El primer tema de estadística trataba sobre lo que era un experimento aleatorio, ¿cierto? ¿Cómo identificar un experimento aleatorio? ¿Cómo se llamaba el conjunto de todas las posibilidades que tiene un experimento aleatorio? ¿Cierto? Eso fue lo que vimos en la clase del primer tema, si no, hace 15 días. Entonces, vimos que un experimento aleatorio es un experimento en el cual nosotros no tenemos certeza del resultado que vayamos a obtener, ¿cierto? Esa es la definición del experimento aleatorio. Esto es aquel experimento o toda aquella acción en la cual no tengas certeza de lo que vaya a obtener, ¿cierto? Por ejemplo, los juegos de azar, el chance, el baloto y la ortería, ¿sí? O, por ejemplo, los otros juegos de azar, que son como, por ejemplo, el juego de cartas, el juego con los dados, ¿sí? Lanzar una moneda. Eso es una cosa. En fin. Existen muchos experimentos, muchas acciones en nuestra vida cotidiana, en la cual nosotros no tenemos certeza de qué vamos a obtener, ¿cierto? Entonces, les había puesto la primera actividad, habían unos anunciados, si ustedes debían decir si hicieran aleatorios o no, ¿cierto? Y en otro día había que escribir el espacio muestral de todos esos experimentos que estaban haciendo. ¿Listo? Eso fue la primera clase. Esto es un resumen, ¿no? Bueno, la clase pasada hace ocho días, les mandé este documento que están viendo, el cual tiene por título, sucesos. Recordamos que los sucesos también los conocemos con otro nombre. ¿Cuál es ese nombre? Estación muestral. Suceso. Evento. Eventos. ¿Listo? Exactamente. A los sucesos también los conocemos como eventos. ¿Pero qué es un suceso? Pues, un suceso es lo que nos interesa del espacio muestral, de todas las posibilidades. Por ejemplo, resulta que yo voy a lanzar dos dados. ¿Vale? Voy a lanzar un dado. ¿Cuántas posibilidades tiene? ¿Cuántas posibilidades tiene? Correcto. ¿Tenemos seis? Exactamente. Muy bien. Tenemos seis posibilidades al lanzar un dado. Pero resulta que a mí me interesan unos cuantos resultados. Es decir, a mí me, yo quiero que salga un número para. ¿Cuáles son esas posibilidades? Tres. ¿Cuál? Exactamente. ¿Cuántos resultados totales se me reducen a cuántos? Se me reducen a tres. Y cuando yo reúso un espacio muestral, colocándole una condición, eso es lo que se llama suceso. ¿Listo? Vamos a traerlo. ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar una movida? Dos. Dos. ¿Cuáles son? Dos. Cero. ¿Cuál es el cero? Y sello. Correcto. Muy bien. Pero resulta que usted ajustó. Usted siempre lo puede nascudir entre una de las dos, ¿cierto? Claro. Cuando usted dice que al lanzar una moneda yo quiero que caiga en cara, usted ya pasó del espacio muestral a algo más pequeño, que se llama, que vamos a nombrar de aquí en adelante, ¿cómo? Eso. Pues eso. ¿Listo? No sé si me va a ir comprendiendo, muchachos. ¿No? No, profesor, a mí no, yo no entiendo, me enredé. Bueno, muchachos, vuelvo y explico. Voy a poner otro ejemplo, vamos a uno más sencillo. A ver, resulta que son cinco amigos, ¿sí? Cinco amigos van, van a ir a un lugar, ¿cierto? Llegan a ese lugar y resulta que tienen una condición. Solo va a entrar una persona. ¿Listo? ¿Cuántas personas tienen la posibilidad de entrar? Realmente, las cinco. Eso es lo que se llama espacio muestral, ¿cierto? El nombre de cada uno de los participantes se conoce como espacio muestral. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si en un lugar le ponemos una condición? Que el final entrar sea mucho. ¿Será que a un hijo te llegan los cinco resultados o ya se le reduce? Se reduce. Se reduce. Bueno, pero, pongámosle que de los cinco amigos, dos son unidades. ¿Cierto que ahora se reduce el espacio muestral? Ajá. Sí. Sí. Entonces, miren eso. Siempre que se ponga una condición en un experimento aleatorio, ya estamos hallando ese suceso o un evento. ¿Listo? Siempre que exista una condición. Por ejemplo, esta urna. Esta urna tiene varias balotas, ¿cierto? Y en cada una de ellas tiene los números escritos. La primera característica que logramos ver aquí es que hay balotas de diferentes colores, ¿cierto? Bien. Sí. Ok. ¿Cuál sería el espacio muestral de este experimento? Verde. ¿Verdad? Sería todo el cubito, pues, digámoslo. Exactamente. Cada una de las balotas con su respectivo color y su respectivo número. Mírenlo acá, vea. Verde 1, verde 5, verde 7, verde 9, verde 10, amarillo 2, amarillo 3, amarillo 6, azul 3, azul 5, azul 8 y azul 12. Este es el espacio muestral de ese experimento que consiste en sacar una balota de la urna, ¿cierto? Ahora, muy bien. Resulta que la persona para ganar le pone una condición. ¿No es la condición? Que gane el premio y saca una azul. Eso, ¿sí ven? Ahí ya le puso una condición. O sea, que usted ahora no se va a fijar en todo el espacio muestral. ¿Usted cuál se va a fijar? En la que tiene el premio. ¿Verdad? En este evento que tengo aquí, en este suceso. ¿Sí? Solamente escribo el color que necesita la persona para ganar. ¿Listo? Entonces, todos esos elementos forman algo llamado evento. ¿Cómo se nombran los eventos? Con letras mayúsculas. La B, la C, la D, la que quieran. ¿Listo? Bien, muchachos. Hasta ahí, cómodos. Bien. Bien, pero el profesor Carlos se escucha más que la suya. ¿Cierto? Y eso que está allá. Mierda. Yo, Carlos, voy a dar un poquito. Escuchan todo el colegio. Así era, Carlos. Muchachos, vamos a ver, por ejemplo, a partir de aquí. Resulta que habrá la persona que puede ganar si saca una balota que tenga un múltiplo de 3. Primero recordemos cuál es el múltiplo de 3. ¿Listo? Vamos. ¿Subimos? 1, 2, 3, 6, 2, 5, 9, 9, 9, 10, 11, 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 12, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15. que cumplen con, a ver, que cumplen con ese evento, esa condición. Vamos a ver. Llamémosle evento B y vamos a escribir entonces cuáles de esas notas cumplen esa condición para ganar. Ojo, que tengo un múltiplo de 13. Aquí ya no importa el color. ¿Sí ven? Aquí ya no importa el color. Solamente importa el número. El 3, el 6, el 9, el 6, el 2, el 6, el 3, el 12. Bien, observen. Listo, ya no me escuché. Ya los tengo todos. Ahora, miren cómo voy a escribir los elementos que yo voy a escribir. Miren, amarillo y que aún así yo voy a escribir el color. Pero, una característica fundamental, que el número sea múltiplo, ¿de quién? Del 3. Listo, entonces, me sirve el amarillo 3, me sirve el amarillo 6. correcto, me sirve el amarillo 2, el verde 9, el azul 3, el azul 12, el azul 12. Exactamente. El azul 13. El azul 13. Ya lo escribo, ya lo escribo. El azul 13. El azul 13. Bien. Ajá. ¿Se le estampa alguno? ¿Se le estampa alguno? No, estamos viendo. No. ¿Listo? Bien. ¿Sí ven, muchachos? Lo que ustedes acaban de hacer ahí, lo que me acaban de ayudar de hacer, es hallar un evento, un suceso. ¿Sí ven? En el suceso, solamente le voy a escribir los elementos que me interesan según la condición. ¿Listo? ¿Estamos bien, entonces? Sí, profesor. Es. Esto es muy fácil. No hay ni una parte, profesor. Cuéntame. Sí, sí, sí. ¿Y qué parte? Cuéntame, ¿qué parte, Pablo? Los colores de la tabla de tres. Ok, bueno, como la condición que yo puse en un modo de prueba que fuera un múltiplo de tres, entonces yo voy a escribir el color de la balota, pero lo más que me va a interesar de ella, que es el número, ¿listo? Que cumpla con esa condición. En cambio, en el que está aquí enunciado, ¿cuál es la condición? El color azul. ¿Listo? Por eso aquí, en el evento, todos empiezan con color azul. Pero miren que todos tienen números distintos. ¿Sí ven? Pero la condición que me interesaba en ese ejemplo principal es que cumpliera con el color azul. ¿Listo, Pablo? Bien. Ok. Listo, chicos. Entonces, adiós los colores. ¿Claro lo que es un suceso ya? Sí, señor. Sí, señor. Saer. Sí, bro. Bien. El color es como el color del vaso del producto. Listo. Bueno, muchachos, entonces, resulta lo que sigue ahora es los diferentes tipos de sucesos que vamos a conocer. ¿Listo? Bueno, los dos principales son los sucesos simples y los sucesos compuestos. ¿Qué es un suceso simple? Pues, un suceso simple también lo conocemos con el nombre de elemental. Quiero que, por favor, escriban eso. ¿Sí? Los sucesos simples también lo conocemos con el nombre de sucesos elementales. ¿Listo? ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Los sucesos simples también lo conocemos con el nombre de sucesos elementales. ¿Bien? Bueno, esos sucesos son aquellos que solamente tienen un elemento. ¿Listo? ¿Listo? Los sucesos simples o elementales son aquellos que tienen un solo elemento. ¿Listo? Por ejemplo, a ver, un chumlo. Ah, el de ahorita, el de la moneda. ¿Se acuerdan? Yo lanzo una moneda y quiero que caiga el sello. ¿Cuántos elementos tiene ese suceso? Dos. Uno. Dos. No, no. Uno. 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 Uno porque ¿cuál es la condición? El sello. ¿Sí? Entonces, ese suceso solamente tiene un elemento. Y ese elemento hace que el suceso sea ¿qué? Simple o elemental. ¿Listo? Porque solamente tiene un elemento. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo es compuesto? Pues cuando tiene más de un elemento. Por ejemplo, el que acaba de hacer la cajita, el que está aquí, propuesto. ¿Ese es un suceso? Compuesto. ¿Por qué es compuesto? Porque tiene cuatro posibilidades. A son tres, a son cinco, a son ocho y a son dos. ¿Listo? Entonces, aquí eso es fácil. Si el suceso tiene un elemento, es un. Si el suceso tiene más de uno, es compuesto. ¿Listo? Esos son los dos tipos de sucesos fáciles que vamos a encontrar aquí, los más sencillitos. Suceso simple y suceso compuesto. Mirenlo aquí. Aquí tenemos un experimento, el cual es la saludada. Obviamente, el espacio industrial es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Cierto? Ahora miremos los sucesos. ¿Cuántos elementos tiene ese suceso? Entonces, es un suceso simple, ¿sí ven? Mientras que si yo digo obtener un número par, ya tendría más de uno. Serían tres, sería compuesto. ¿Listo? Entonces, aquí lo que debes dar en cuenta es que si el suceso tiene un solo elemento, se llama elemental o simple. O si el suceso tiene más de uno, se llama compuesto. ¿Listo? Bueno. Y aquí encontramos otros dos. Los apuntos de por eso son suceso seguro y suceso imposible. Bien. ¿Cuándo un suceso es seguro? Cuando contiene todos los elementos del espacio muestral. ¿Sí? Es decir, resulta que yo estoy en un concurso de lanzar un dado. Por ahí me dicen, usted puede ganar con cualquier número que salga. Primero que todo, ¿cuál es el espacio muestral de lanzar un dado? Seis. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y si me ponen la condición de que con cualquier número gano, ¿cuáles son los elementos de ese suceso? ¿Cuáles son los elementos de ese suceso? Ah, listo, listo. En ese caso, solamente en ese caso, es un suceso seguro. ¿Listo? Si el suceso tiene los mismos elementos que el espacio muestral, entonces es un suceso seguro. ¿Bien? ¿Listo? Es como cuando uno juega una rifle y le dicen que con cualquier número gana. Pues, obviamente, hay la posibilidad de ganar con el son. Todas. Pueden ganar con cualquiera. Ojalá fuera así de fácil jugar el chance. ¿Y cuándo es imposible? Pues, un suceso es imposible cuando la condición que ponen no contiene ningún elemento del espacio muestral. Por ejemplo, ¿será que si yo lanzo un dado y quiero sacar siete, es un suceso seguro o imposible? ¿Por qué entonces? Es imposible. ¿Sí ven? Imposible porque el dado solamente tiene seis caras. Tiene seis posibilidades. Entonces, ahí sería un suceso imposible. ¿Listo? Cuando el espacio muestral no contiene ningún elemento de ese condicio que me están poniendo, ¿no? En ese caso, es imposible. ¿Por qué? Miren este libro de aquí. Tengo una columna con valiosas numeradas debido al seis. Si yo quiero nombrarle ahí un suceso seguro, yo puedo decir qué ganaría si saco una balota verde. ¿Será un suceso seguro? Sí, porque todos son valiosas. Exactamente, no me importa el número porque yo me estoy fijando ese en el color. Ahí ya sería un suceso seguro porque todos los elementos de ese suceso son los mismos que el espacio muestral. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería un suceso imposible? Sí, pues, que saque una balota roja. ¿Qué puede? O que saque una balota con el número siete. Eso, también. Que saque una balota con el número siete. ¿Se podrá? No. ¿Sí? Entonces, cuando en el espacio muestral no existe ningún elemento de ese suceso que le están nombrando, entonces es un suceso imposible. ¿Listo? ¿Y cómo se simboliza? Se simboliza con el este. ¿Recordemos los otros grupos? ¿Cómo es que se llama ese? Ahí, ahí lo dice, muchachos. ¿Suceso imposible? ¿El símbolo se llama? Vacío. Eso, ahí estás, ¿eh? Ahí estaba. Ok, bueno. ¿Y la guía iba hasta ahí? Esa fue toda la guía de la semana pasada, ¿no? Bueno. Antes de pasar a la actividad que tienen que hacer el día, por esa semana, perdón, hasta para entregar el 25, quiero de pronto disloción, alguna duda, si estamos bien. ¿No? ¿Qué les parece que está la actividad? ¿Qué les parece que está la actividad? Sí, tú, escuchando un poco de esta explicación que acabo de dar, ¿hay alguna duda? O si de pronto les aclaré ya a las cosas que tenían cuando leyeron el documento la semana pasada. Ok, bueno, entonces, voy a suponer que con ese silencio me están diciendo, sí, pues, eso lo entendí, avance, avance. Bueno, avance, entonces. No, avance. ¿Qué les parece que están haciendo? Acá. ¿Más, tímulo, que es el modo imposible? ¿Todo bien, todo bien. ¿Sí? Eso. Sí. Sí. Suavid. Sí. ¿Qué? Actividad, entonces. Actividad, está. Sí, por el once. Actividad número 2 de estadístico. Bueno, tenemos entonces el siguiente experimento. En un concurso en el que se ofrecen premios, utiliza una ruleta como la de la figura. El premio consiste en entregar todo aquello que se dedique a la ruleta al girar dos veces seguidas. ¿Listo? Entonces, resulta que tenemos esa ruleta que tiene MP3, cámara digital, un fogo intentando y un plasma. ¿Listo? Lo primero que usted me debe hacer es el espacio muestral. ¿Listo? ¿Cuál es el espacio muestral, muchachos? No me pueden decir la cantidad. Tiene que nombrarme cada uno de los elementos que tiene que hacer el espacio muestral. MP3, la cámara digital, la cámara digital y el sur sin intentar. Bueno, chicos, resulta que el experimento le está diciendo que los premios se dan al girar la ruleta dos veces. ¿Qué quiere decir? Que usted le toca combinar. Por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente. Es espacio muestral. Ojo, lo voy a empezar y ustedes lo van a terminar, ¿no? Es espacio muestral. Ahora, como la ruleta se va a girar dos veces, usted va a formar parejas. Primera posible pareja ganadora. En el primer intento, ganó el MP3. Y en el segundo intento, salió la cámara digital. Listo, ahí ya tengo mi primera posible pareja ganadora. En los dos intentos, dijimos que hice una ruleta, me gané esos dos premios. ¿Listo? Segunda posibilidad. Que la primera me siga ganando el MP3. En el segundo ya me gane y me plasmo. ¿Sí me va a ir comprendiendo? Vamos a la tercera opción. Ahora, miramos la tercera opción. Que en el primer intento, le siga ganando el MP3. Pero, ya en el segundo me salió uno, sigue intentando. ¿Listo? ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos combinaciones con números? Bien, esto es parecido. Bueno, solamente que vamos a hacer las combinaciones con todos los premios que estarán distintos en ese ruleta. Ya combinación del MP3. ¿Qué le corresponde a esto que va a hacer? Continúa la tercera. Va a ser las combinaciones con la cámara digital, con el plasma y con el cine intentando. ¿Listo? Profe. ¿Y si? ¿Y si sale MP3 y MP3? Ok, pero aquí había que mirar y se me voy a ganar la vez en el mismo premio. Pero no. Vamos a hacer de cuenta que vamos a ganar. Es decir, que si sale MP3 en el primer intento, en el segundo ya no me puede ganar. ¿Listo? Vamos a hacer el ejercicio que le doy cuenta esa condición. Que el premio no se pueda repetir. ¿Vale? Vale. ¿Cómo se lo que hay que hacer en el primer? Bueno, pregunto. Digamos que nos vamos con el plasma. ¿Tendemos que volver a escribir plasma y MP3? Exactamente. Porque es que resulta que en el otro, en la primera parrota, se gangula MP3 en el primer intento. No es lo mismo que ganar cero en el segundo. ¿Sí me estás entendiendo? Señor. Ajá. Entonces, puede repetir plasma en el MP3. Bueno, ese es el punto A del espacio muestral. Cuando yo tengo el espacio muestral, usted me va a terminar los elementos de estos sucesos. Tengo cinco sucesos. Ganarse el MP3 únicamente. Ganarse el plasma en la cámara digital. Ganarse la cámara digital en el grupo 3. Usted me va a indicar cuáles son los elementos de cada uno de estos sucesos. Usted le va a dar nombre. Si, por ejemplo, usted me va a decir suceso A, suceso B, suceso C, suceso D, y suceso E. ¿Listo? Entonces, usted me va a describir los elementos de cada uno de estos sucesos, teniendo en cuenta esas condiciones. Yo le voy a sacar esos elementos de aquí. Por eso fue lo primero que yo le puse a hacer. Y luego me termino en el espacio muestral y luego ahí sí me puedo resolver los sucesos. ¿Listo? Los sucesos dependen en el espacio muestral. ¿De acuerdo? Dime, Mayra. No entendí la segunda. ¿De qué hacer? Ok. Tened en cuenta el espacio muestral que hayamos determinado en el punto A, usted me va a escribir los elementos por cada uno de estos sucesos. Sí, tienes que leerlo muy bien para que sepas cuáles elementos del espacio muestral me sirven para completar estos sucesos. ¿Listo? ¿Listo, Mayra? Sí, profesor. ¿Listo, Mayra? No, profesor, es que tenía una duda, pero creo que no, ya no. No, ya no. Sí, este es. Sí, este es. A ver, bueno, cuéntame. Claro, es que, bueno, quería preguntar que si lo de arriba del circulito ese del espacio muestral es lo mismo que la, ¿cierto que sí? Sí, 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 exactamente. Ah, ok. Es que estaba confundida. Pensé que había que hacer otra cosa. No, no, no. Pero ese es el punto uno. El punto dos. Ah, bueno, en el punto uno, ¿qué más falta hacer? Después de que me determine cada elemento de cada suceso, usted me va a decir si es simple o si es compuesto. ¿Listo? ¿Cuánto suceso es simple? Cuando tiene suceso el elemento. ¿Cuánto suceso es compuesto? ¿Más? ¿Sí? Bueno, en el segundo punto, dice, escribe los elementos de los siguientes sucesos y te diga si son sucesos seguidos o sucesos imposibles. ¿Listo? Entonces, usted mira. Quiero que silencie un momentito porque siento que no me escucha. ¿Sí? No silenciamos. ¿No? Bueno. Usted va a leer muy bien cada uno de estos sucesos. Va a escribir los elementos si es posible. Si usted puede escribir, si todos los elementos son los mismos que el espacio muestral, usted puede decir que es un suceso seguro. Pero si el suceso no tiene ningún elemento del espacio muestral, es un suceso imposible. Por ejemplo, vamos a hacer el primero. Suceso A. Aparece una cara o un sello. ¿Cuáles son los elementos de ese suceso? ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar una moneda? ¿Listo? 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 ¡Listo! ¿Cuál es el espacio de muestrar de lanzar una moneda? La cara y el pelo. Muy bien. ¿Será que ese espacio de muestrar se parecía ser suceso A? Sí. Bueno, ¿y qué pasa cuando un suceso tiene los nuevos elementos? Seguro. Seguro. ¿Cuál es lo que usted va a hacer en estos momentos del segundo ejercicio? ¿Listo? ¿Qué pasa, Chavo? Bueno, nada, muchachos, ¿qué va a alcanzar aquí ya? Sí, ya, ya.